Pues el juez hoy sacó un pronunciamiento donde pues le dice no al desistimiento que había hecho en buena fe la administración municipal de todo lo actuado, todo esto para salvaguardar el centro social. Pues él le dice no de acuerdo a unas sentencias que estudió y que analizó, que unas decían sí y otras decían que posiblemente, que no. Entonces él dice muy tácitamente que en este momento no puede decirle sí a ese desistimiento porque no es legal, pero también le abre la puerta y le dice a la misma administración y al Consejo Yopal prácticamente que pueden seguir adelantando para hacer las modificaciones que requieran en el plan de ordenamiento territorial. Entonces aquí nace una nueva luz, se cierra una puerta pero prácticamente lo que dice el juez es que deja abierta la posibilidad para que tan pronto tengamos esa modificación del ordenamiento territorial pues se la presenten nuevamente. Entonces ahí hay que empezar a caminar la Secretaría de Educación encaminada con la Secretaría de Planeación. Recordemos que en el año anterior nosotros desde la Comisión de Planes le dijimos no a esa modificación del ordenamiento territorial porque pensábamos que el que tiene que tomar las decisiones pues era el nuevo administrador que entra en su momento, no una administración saliente y ya sabíamos todas las irregularidades que habíamos encontrado, las denuncias que nosotros habíamos manifestado sobre estos procesos y los intereses que se teñen, se trenzan sobre este plan de ordenamiento territorial. Entonces queríamos que el que adjudicara o que tomara las decisiones sobre esta modificación y pues aquí vemos una luz para empezar a analizar nuevamente esta actualización del ordenamiento territorial o esa consultoría que se hizo en su momento desde el 2022-2021 y pues esperamos que la administración encamine todos los esfuerzos y que hoy podamos avanzar en este capítulo del Centro Social y sé que es pues una nueva ilusión que le nace a todo este estudiantado que está esperanzado. Sabemos que el gobernador y el alcalde tienen toda la disponibilidad para asignar los recursos y hacer todo lo eminente para que se lleve a cabo este importante proyecto para la ciudad de Yopal. ¿Pero en qué consiste este desistimiento? Básicamente, eso lo puede ser un jurado administrativo aquí en Yopal. Sí, tengo que decir el juez segundo. Pues lo que pasa es que como se había demandado una nulidad de lo actuado por parte porque no se había comunicado a los padres de familia de la institución del Centro Social porque ahí tiene que comunicar a todas las partes, pues el juez dice, se devuelve todo lo actuado pero entonces, claro, aclarar que no soy jurídico, es de lo más o menos de la experiencia que tengo. Entonces, ¿la administración qué dice? De acuerdo a una sentencia dice, bueno, posiblemente nos podemos acoger y desistir de todo lo actuado y desistir de esa demanda. Entonces, inicia el proceso, pero el juez hoy le dice, no, espere un momento, lamentablemente no le puedo pero le dejo la puerta abierta para que inicie, siga haciendo la modificación del plan de ordenamiento territorial haga todo lo actuado y vuélvalo y preséntelo a ver si ya le podré decir sí a ese desistimiento. Entonces, por eso le digo, se cierra una puerta pero se abre la otra. Entonces, hay una luz para el estudiantado del Centro Social que posiblemente pueda tener esa sede y que incluso quedó en el plan de ordenamiento territorial, en el plan de desarrollo del alcalde Marco Tulio Ruiz que no quedó explícita, pero sabemos que son dos metas, que es el colegio de la Comuna 6 y pues el Centro Social. ¿En la sede junto a la inspección de la inspección de policía? El mismo juez habla de ese lote, que se le cambie la modificación del uso de suelo.